Bueno, pues muy buenas tardes. Ya de recogida con estas que son las primeras que nacieron. Estos porteros están en torno a entre 15 y 18 días ya. Bueno, los hay que tendrán 7-8 días más pequeños y los otros tienen a 18 días más pequeños. Hemos hecho varios lotes, ¿vale? Lotes de atrás de 440, 450 lo están contados porque evidentemente con el trabajo no hemos andado, hemos andado un poquito por un grosso modo, ¿no? No vamos, tiene que ser justo 400, 400, 450, ¿no? Por un grosso modo, hemos visto también, hemos cortado aquí ya, hemos hecho ya otro lote, también hemos acabado ese lote de otras 400 y pico a uno y ahora ya estamos haciendo otro lote y ya con este acabamos. Ya nos queda nada de día de paridera. La verdad que ha sido una paridera que medio medio se ha hecho bien, ha costado trabajo porque evidentemente ha habido muchos nacimientos y ha habido que están muchas noches. De guardias, intentando detrás con los pellizos, esto es extensivo, no es intensivo. Se entiende que los animales tienen que estar en el campo. Estas parideras serían inviables, hasta las en establos con tantísimas ovejas se perderían, se traviarían y además que no es bueno. Yo no lo recomiendo. Las parideras de invierno y las parideras de primavera las hacemos siempre en el campo. Y las de verano, pues las de uno, habiendo encinas y sombras, sí, al campo. ¿Vale? Luego lo demás, bueno, parideras de verano, evidentemente, como bien he dicho, pues hacerlas en encinas, en las mellizas del establo, como aquí también. En este caso, no es bueno porque hay donde realmente cogen ellos pulmonías y de todo, como el campo ni nada. Aquí los veis tan sanos como una piedra, va muy duro. Limpio, cuando no tienen diarrea ninguna, de momento, estos son los grandes ya, cuando no queden 10 días, no se puede decir que se puede tocar madera, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, hay gente que me pregunta por el tema de los borrachines. Ahora mismo todavía no han salido. Cuando empiece el calor, que habrá días de calor, con los grados de la leche se emborracharán algunos y habrá que, como bien ha dicho mucha gente, ¡túme aquí, Kungo! ¡Túme aquí! Kungo ya hace lo que quiere. Como veis, son unos seguidores que han sido ganaderos, pues que, claro, se le cortaban las orejas o la punta al rabo para que sangraran. Sí, evidentemente es así. Eso no es malo, es por lo contrario, le hacéis un bien al gordero porque hay que hacerle una pequeña sangría. El rabo, evidentemente, no por ahí, no se van a desangrar ni por la oreja tampoco. Son los tres puntos donde realmente se puede hacer una sangría. Hombre, a las ovejas cuando tenían vasquillas, se les saca ahí debajo del ojo. Hay una avenida muy chiquilina que ahí se le corta así y echa sangre para desangrarla un poco para quitar las cocinas malas y desangrarla, para que se vayan las cocinas malas y entren las buenas y recupren nuevas. Bueno, pues, nada. Aquí los veis. Están preciosísimos. Las vamos a encerrar, como bien he dicho, las estamos dando ya cinco o seis horas, ya no las estamos dando tres, ya son cinco o seis horas, a lo mejor que son más grandes. Y de aquí a nada, pues las dejaremos sueltas. Pero ahora, de momento, no. Nos da miedo porque hay mucha alimaña, hay muchos zorros, se ve muchísimo todas las noches. Respetan mucho los pastores eléctricos porque, es verdad, los respetan, ¿sabes? Y, bueno, pues, es lo que hay. Los forrajes se le están comiendo, luego le daremos, le echaré un poco de abono, porque hay que echar, si quieres recoger, la vida es así. El que diga que no, pues, no sé, es otra cosa, ¿no? Bueno, nosotros vamos a intentar que esto salga para adelante, como sea. Y ya que tenemos un año y medio regular, vamos a aprovecharle ahí lo máximo posible. Bueno, pues, nada. Nos los llevamos para allá. A ver, me habrían preguntado por un cordero, una cornúa, yo no me acuerdo el número, yo sí me acuerdo de la oveja en el cordero. Si le veo, le enseño. Es una oveja muy buena que parió una bestia, aunque están pariendo muchos borreos muy grandes. Vamos a ver si tengo suerte y le veo. Si tengo suerte y le veo, le enseño. Si veo la madre, le cojo el número y me voy a ir a echarle, porque ya el borrego más o menos sé cuál es. Es grande, es un bestiajo. Así lo veo. Vamos a echarlo para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. 407 es lo que me da la cuestión. No sé, así le veo. La verdad es que están especiales. Están preciosos. Es un borrego muy grande. Este será el 611. Es otra bestia. La madre de la cornúa muy buena. ¡Ale! ¡Túme aquí! ¡Puco! Pues nada, no somos capaces de verlo. Venga, que... Así de otro día le veo, yo le grabo. Porque me lo habéis pedido que le sacara. Está precioso, la verdad. Venga, pues nada, un abrazo. Ahí va Cuco que le están toreando. Venga, buenas tardes. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale!